Finalizó el partido, el auténtico y los sureños se igualaron 1 a 1, estamos con el arquero del auténtico con Alejandro Verón. Bueno, Ale, ¿qué análisis hacen? No sé si suman un punto o pierden dos teniendo en cuenta la pelea por el descenso. Buenas tardes. Buenas tardes, creo que en todos los partidos, yo llevo un buen partido, nada más que nos ayudó la suerte, no sé si para aprovechar la que tuvimos. Así que bueno, ahora seguir laburando, ya se le mandaron los goles y bueno, un punto muy valioso, ¿no? Ustedes arrancaron el campeonato ganándole a San Martín, dando un batacazo, pero de ahí en más se empezaron con un andar irregular. ¿Cuál es la verdadera cara del auténtico? Sí, creo que nos están faltando los goles, nada más, nos están faltando los goles. Creamos mucho en todos los partidos y no se lo está dando, pero creo, confío mucho en los muchachos que vamos a salir adelante. Y vamos a pelear la pelea, vamos a ganar la pelea. En banda de Varela, el Ateneo empató, va a ser una pelea ahí, punto a punto hasta el final. Sí, sí, es verdad, así que no tenemos que perder más, tenemos que sumar, aunque sea de uno. Tenemos que sumar y bueno, felicitar a los muchachos, hicimos un buen partido con nueve, felicitarlos, un punto valioso. ¿Cuál es el mensaje para los hinchas del auténtico? No, que se queden tranquilos y que las vamos a pelear hasta el final, con los chicos del club, las vamos a pelear, queden tranquilos. Muchas gracias por tu tiempo. Chao, nos vemos. Chao. 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 Chao.